Sí, la verdad es que estaba, bueno, yo vengo siendo huerquén desde el 2017, un poco ya el año pasado en el Parlamento y a las mismas comunidades, un poco fui transmitiendo la idea de que había que tener un recambio, que tiene que, entiendo que tiene que haber una mujer huerquén por los tiempos que se viven, porque hace rato que no hay una huerquén mujer, que hemos tenido por supuesto, pero creo que es hora de que haya un recambio generacional, algunas ideas de modificaciones que tienen que ser sometidas a una discusión en el Parlamento, en las comunidades, igual que una agenda que va a estar centrada en el extractivismo, en los proyectos que tiene el Estado Nacional y Provincial de manera conjunta, bueno, un poco la situación de criminalización y de racismo en el territorio, ¿no? Claro, es un momento, bueno, realmente difícil, ¿no? Para el recambio quizás, ¿no? Por esto que decías recién, ¿no? Avanzar la criminalización hoy en día con cuatro mujeres mapuches y sus niñas en prisión domiciliaria, pero que están en estas condiciones y desde la dirigencia política no se habla al respecto, ¿no? Entonces, como que queda la parte de poder instalar en agenda, ¿no? Estas cuestiones. Bueno, me parece que eso tiene un nombre que se llama racismo, ¿no? Ese es el racismo estructural en la Argentina. Uno tiene que ver que los partidos mayoritarios, es decir, vino la vicepresidenta a Río Negro y no dijo ni una letra sobre el extractivismo ni sobre el conflicto con las comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro. Me parece que en ese sentido se marcan las agendas claramente racistas, violentas en el territorio. Lo están viviendo los pueblos del norte como los pueblos del sur, el pueblo mapuche, tehuelche, pero en el norte el pueblo comuichi. Bueno, estamos a una semana de reuniones de un Congreso Internacional de Derechos Humanos en la Argentina y nosotros como Parlamento, por supuesto, que ya hemos decidido participar para continuar haciendo esta denuncia internacional sobre la afectación de los derechos humanos. Creo que la agenda política que tiene determinada ya hasta ahora el Parlamento, las comunidades, una confrontación con los proyectos extractivos en el territorio, usando todas las herramientas que tenemos al alcance, las políticas, las judiciales en el territorio, marcan la necesidad de sostener eso. Eso no va a cambiar en el Parlamento por más que cambie el huerquén o algún otro referente. Me parece que la construcción de esa línea política ha de sostenerse, debe sostenerse, porque me parece que hemos tomado un rol protagónico en defensa del territorio y eso se debe sostener porque implica también el sostenimiento de una manera de vivir, una cultura, un pueblo. Me parece que tenemos toda la legitimidad para discutir el uso territorial, ¿no? Y eso, por supuesto, que encarna una mirada ligada al genocidio que no está reconocido y con muchos hechos injustos en la actualidad, pero históricos, cercanos, y que, por supuesto, no se resuelven si no hay voluntad política, en medio de una también crisis climática, ambiental, que estamos pagando por justamente permitir en el territorio esas políticas extractivas. Bueno, me parece que tiene que analizarse en conjunto la situación, pero nosotros como pueblo tenemos derechos por la preexistencia que tenemos en el territorio y vamos a hacer valer esta discusión. Son muchas las aristas que siempre que hablamos, bueno, van surgiendo porque tienen que ver, como decías, en cuestiones de derechos, ¿no? Y por momentos parece que las distancias se acortaran un poquito más, más encuentros, reuniones que parecieran que alentarían alguna mira de esperanza, ¿no? Pero por otros momentos, con todo lo que venís diciendo, lo que está sucediendo con estas cuatro mujeres en Mariloche, con sus hijos, con sus hijas, abren un nuevo abismo, ¿no? Entre, con el Estado y con esta necesidad de reconocer esos derechos. ¿Cómo se va a encarar un poco en este parlamento anual, no? Bueno, es alguna de las situaciones que están en la visibilidad de una discusión, ¿no? Porque es cierto que hay una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, pero también es cierto que esa mesa de diálogo está dilatada por parte del Estado, que ha cambiado las fechas, que no contesta, que está más cerca de romperse que de resolver, ¿no? Y eso me parece que es una decisión del Estado. Me parece que, a los ojos de la sociedad, me parece que hay que tomar debida atención de estas situaciones, ¿no?, que plantea el Gobierno porque implican un camino de marcada injusticia con las comunidades, pero fundamentalmente violatoria de los derechos humanos, de los derechos indígenas. Es muy grave la situación. Hay que tomar la dimensión de lo que está pasando en el territorio porque está costando vidas. se nos endilga a nosotros la violencia, pero la violencia la está ejerciendo el Estado, la están ejerciendo las empresas. Y, bueno, me parece que la sociedad tiene que empezar a darse cuenta cuáles son las discusiones que están en el territorio y la violencia que ejerce el Estado para apropiarse de los recursos y para contaminar, ¿no?, porque no hay futuro en eso que plantea el Gobierno. Son inviables tanto un puerto petrolero en el Golfo San Matías como el hidrógeno verde sobre la meseta de Sumoncura, poniendo a riesgo el agua, bajo la mentira del trabajo, cosa que tampoco es cierto, porque un oleoducto que se plantea para el puerto de San Antonio o las grutas tiene mano de obra especializada, es un caño que está monitoreado desde Añelo. O sea, quienes van a poder trabajar son los que son especializados, por ejemplo, en soldaduras bajo el agua para armar la estructura del puerto, pero después, lo demás es un poco de construcción, pero va a ser muy mínimo. Y lo que hablan de hidrógeno verde también es una mentira. No es cierto que vaya a haber 15.000 puestos de trabajo. Están mintiendo descaradamente. Y lo que es grave, por ejemplo, la empresa australiana, Fortescue, es una empresa cuya principal actividad no es el hidrógeno verde, es la minería, ¿no? La principal actividad de Fortescue, la minería, y ha sido condenada en Australia, de donde tiene su capital primigenio, su asentamiento, igual está ligado a capitales ingleses, ha sido condenada por romper sitios sagrados. Así que estamos en una gravedad, me parece que muy grave, y que por supuesto esperemos que tomemos conciencia de la realidad. Orlando, última pregunta para ir cerrando. Bueno, en lo que venimos hablando hay un evidente consenso extractivista, tanto en el oficialismo como en la oposición por derecha. Y en ese sentido, ¿cuál es la tarea o la misión del Parlamento para dialogar y para construir un consenso para evitar que se avance con este tipo de proyectos? Bueno, nosotros nos estamos reuniendo en el territorio, en las comunidades, estamos planteando un amparo judicial, me parece que hoy está en trámite un amparo de siete comunidades que han decidido cerrarle la tranquera a las mineras, cosa que está resuelto así y va a seguir así, pero estamos esperando la decisión del juez en cuanto al planteo sobre el derecho a la consulta, sobre el derecho a vivir en el territorio que tenemos las comunidades y que el Estado tiene que respetar en un proceso que se llama consulta libre, previa e informada. Nosotros tenemos el derecho a rechazar esos proyectos, tenemos derecho a no dar el consentimiento para que esos proyectos se lleven adelante, por eso es una discusión social. Claramente que nosotros nos juntemos, que hagamos un yipún, que marcamos, también marca el camino de la espiritualidad de un pueblo que se está reconstruyendo, también en un proceso identitario social que interpela la identidad argentina, me parece que son hechos contundentes que están ocurriendo en el territorio, en las ciudades, en los barrios y bueno, también esperemos que tengamos la posibilidad siempre del diálogo, pero dejar en claro que nosotros no somos las responsables, las responsables de la posición que ha tomado el Estado, ni mucho menos somos responsables de la violencia que ejerce el Estado sobre las comunidades. Así que básicamente dejar en claro que nosotros apostamos al diálogo, pero que el diálogo no ha resuelto hasta ahora ninguna situación y que el diálogo siempre lo proponemos nosotros, pero es un diálogo de sordos. Del otro lado, el Estado solo piensa en el extractivismo para pagar una deuda con el Fondo Monetario Internacional fraudulenta y para eso nos quiere seguir matando. Esa es la realidad que estamos viviendo. Así, en crudas palabras, el Estado, los gobiernos, nos quieren seguir matando en el territorio. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por estos minutos. el Parlamento es el 24, 25 y 26 de marzo. Exactamente, el 24, 25 y 26 de marzo en Guagüen y Llego. Estamos invitando a las comunidades para que se sumen. Estamos coordinando ahí con los referentes territoriales los listados de comunidades para facilitar el transporte a medida de lo posible. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Puedo que... Bueno, dialogamos con Orlando Carriqueo. Hasta el momento...